Amigo, disculpe, ¿cuánto cuesta este guillito? Doscientos pesos. Y disculpe, ¿y este peluche qué cuesta? Trescientos. Ok. ¿Y mi cartera? ¿Dónde está mi monedero? ¿Usted ha visto mi monedero? Yo no, yo no lo he visto. Pero, ¿cómo es posible si mi monedero estaba aquí? Disculpe, señora, ¿puede pasar por aquí a buscarlo? Pues no, por si yo no he ido para allá. ¿Se lo puede ver caído? A ver, a ver, una disculpa. Que me metan, yo sé que esta conversación no es conmigo, pero no puedo permitir injusticias, ¿eh? Yo vi cuando la señorita tomó el monedero de la dama. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? ¡Devuélvanme mi monedero! Pero si yo no me he movido de aquí, señor, ¿usted ha visto que yo no me he movido de aquí? Señora, ¿está segura que no ha tomado el bolso? Claro que no, señor, yo no me he movido de aquí. Bueno, pues no tendrá ningún problema en que la señorita la revise, ¿no? Pues claro que sí, porque este bolso es mío y ella no tiene que estar. A ver, el que nada debe nada, teme, ¿no? Es mi monedero. Señora, yo le juro que yo no sé cómo me llegó eso ahí. Yo le juro que yo no lo he tomado. Solito salió caminando, señora, por favor. Y mi dinero tenía mil dólares aquí y no están. Señora, yo no sé de qué usted habla, mire. Pues claro que sí, me robaste mi dinero. Devuélvemelo. No, mire, justamente tengo mil dólares aquí que me dio mi hermana. Qué conveniente, ¿no? Es que son para los medicamentos de mi madre. Yo le juro que este dinero es mío. Ah, sí, ¿y cómo llevas a ver que tú tenías justamente la cantidad que a mí se me perdió? A ver, señora, tienen que calmarse, ¿sí? Sí, la señora ni siquiera parece una ladrona, está llorando. Mire. A ver, pero usted lo que parece es un cómplice, ¿eh? Pues claro que sí. Así que llame a la policía. Y si no llama a la policía, pues yo me voy de aquí. A ver, no se vayan. Yo le juro que este dinero es mío, este dinero no es suyo. Tranquila, cálmense. Que hay una forma de solucionar esto, ¿sí? Ah, sí, ¿cuál? Dígame. Yo tengo cámaras. ¿Cámaras? Sí, no veo cámaras. Pues están en el muñeco, pásenmelo, por favor. Eh, bueno, con permiso, ¿eh? Prétame el muñeco, señorita. Y devuélvame mi dinero, ratera, que yo me voy de aquí. A ver, señora, no se vaya, le dije. Pues claro que me voy, porque eso es un abuso a la privacidad. Usted está grabando a las personas sin su consentimiento. Me voy. No se vaya, le dije. Prétame el muñeco. A usted fue a quien le robaron. Usted puede ser la más interesada en que se resuelva esto, ¿no? A ver, señora, ¿pero cómo se atreve, eh? Ratera, regresele su dinero. Mire, señorita, yo le pido unas disculpas. Es que yo necesito el dinero, en verdad que sí. Yo tengo muchos problemas. Debo en el banco las tarjetas de crédito y hasta el teléfono lo debo. Me van a quitar todo. Esos son sus problemas. Usted nadie la mandó a meterse en deuda. Regresele el dinero si no quiere que llame a la policía y se me larga de mi tienda ahora mismo. Disculpame, ¿sí? Bueno, hermanita, aquí está el dinero para comprar la medicina de nuestra madre. Ay, gracias, Jordán. Yo sé que sin ti no hubiese podido comprar los medicamentos. Sí, bueno, está bien mala, sí. Ve mejor y es rápido. Compra los medicamentos para que se vaya mejorando. Entonces, está bien, hablamos. Está bien. Señor, muchas gracias, ¿cómo se dio cuenta si usted se acaso miró el monitor? Mira, nunca hubo cámara. Esto ni siquiera está conectado. ¿Pero cómo se dio cuenta de que ella me había robado? Con su movimiento y me di cuenta que esos dos eran cómplices. Y no iba a permitir que te robaran dinero que con mucho esfuerzo sé que lo conseguiste para la medicina de tu madre. Sí, la verdad es que sí. Mi hermana trabajó mucho para conseguir este dinero. Usted acaba de salvarle la vida a mi mamá. Tranquila, no pasa nada. Muchas gracias. Dios, gracias. Por fin, voy a comprarle las medicinas a mi mamá.